Un total de 18 proyectos por un monto que supera los 76 mil millones de pesos fueron aprobados para el Departamento de Nariño en desarrollo del OCAD del Pacífico celebrado en los últimos días en Tumaco. Otros cinco proyectos por más de 22 mil 690 millones de pesos se encuentran pendientes para aprobación en este OCAD virtual a realizarse en próximos días. El año cerrará con un último OCAD presencial en Cali previsto para el 17 de diciembre. El gobernador de Nariño manifestó su beneplácito por los resultados obtenidos en este evento. Se aprobaron proyectos por más de 120 mil millones. En el caso del Departamento de Nariño el balance es positivo. De 23 proyectos que presentamos, 18 fueron aprobados por un valor total de 76 mil millones y los cinco restantes fueron preaprobados y se ratificarán en un OCAD virtual del próximo lunes 26 y esos cinco proyectos tienen un valor de 22 mil millones de pesos. Por su parte la ministra de Educación María Fernanda Campo, quien ha sido considerada la madrina del Departamento de Nariño, frente a este evento manifestó. Los proyectos van a financiar, los recursos aprobados van a financiar proyectos en materia educativa para el sector salud, para el sector de agricultura y también para el sector productivo. De manera que sin lugar a dudas estos proyectos van a tener un gran impacto en términos del mejoramiento de calidad de vida. También fueron aprobados proyectos muy importantes para el mejoramiento de la infraestructura física, de la infraestructura vial aquí en la región pacífica. Entre estas 18 iniciativas se destaca el fortalecimiento e implementación de la metodología Escuela Nueva para mejorar la calidad educativa en primaria que supera los 5 mil millones de pesos. El mejoramiento de la vía San Bernardo-La Cruz por un valor de 12 mil millones de pesos, mientras que otro de los proyectos de significativa importancia tiene que ver con el desarrollo de obras de adecuación, protección y muelles en la Ocuapista del Pacífico, el estero Salaonda del municipio de Francisco Pizarro, con un monto cercano a los 7 mil millones de pesos. Dentro de estos 18 importantes proyectos además figura la construcción y remodelación del área de urgencias de la S del Hospital Clarita Santos en Sandoná, con una inversión de 2 mil 200 millones de pesos, y la construcción de infraestructura para el mejoramiento de la formación académica investigativa y de proyección social de la extensión de túqueres de la Universidad de Nariño, que tiene una inversión cercana a los 2 mil millones de pesos. Gracias. Gracias. Gracias.